¿Qué es el sismo de Tepecoculco? ¿Qué es el sismo de Tepecoculco? Estuvieron reconstruyendo su iglesia y pues lamentablemente se fracturó la parte alta de este campanario. También vemos de este lado pues hay escombros de todo lo que cayó de lo que era la torreta central de todas estas partes que se han dañado. Voy a pasar por aquí abajo. Anduvimos aquí hace dos días precisamente reportando esto, cómo está la situación. Y ahorita van a ver la parte de adentro del templo, cómo lamentablemente está también muy, muy dañada. Nada más nos vamos a quedar hasta aquí porque esta es una zona, una zona de riesgo. Si pueden apreciar en la parte de adentro donde están lo que sería el altar mayor, la parte de atrás, toda, toda se cayó, se derrumbó. Ahí vemos todavía el sagrario. Nos comentaba el padre Apolinar, ya no está el santísimo dentro del sagrario. Pero el sagrario pues está empotrado y desafortunadamente no lo podemos quitar. Pero algo que señalaba hace dos días es que el sagrario no recibió prácticamente ningún daño. Y el altar que lo vemos, si lo ven ahí al lado de una piedra, hay un costado, abajo de esas como banderitas, tampoco recibió ningún daño. Ya las imágenes fueron resguardadas, lo que se pudo sacar ya fue resguardado. Sin embargo, esta es una zona pues de inminente riesgo que pues hay que tener mucho, mucho cuidado. La parte aquí donde estoy ahorita yo parado, ya nada más se sostiene esta parte de arriba por una trabe, trabe de manera. Pero ya el personal de protección civil ya vino a hacer la revisión, esta parte está acordonada. Ahora vamos a ir hacia la parte lateral, la parte de atrás. De este lado van a ver como también desafortunadamente pues todas las paredes que eran de adobe aquí se han caído. Nos comentaba también el padre Apolinar que bueno lo que se mantiene en pie es parte de lo que se estaba reconstruyendo, de la remodelación de esta parroquia. Él nos decía hace dos días esta parroquia estaba en ruinas y hoy desafortunadamente vuelve a estar en ruinas. La parte de arriba, si se dan cuenta, las cúpulas, la nave superior no sufrió ningún daño precisamente por esta reconstrucción que se había estado trabajando. Vemos este campanario, el campanario izquierdo también afortunadamente no tiene ningún daño. Esto hay que resaltarlo porque el campanario que se dañó, el del otro lado, el derecho, ese campanario no tiene campanas. Pero este sí, sí tiene campanas y pues afortunadamente está intacto prácticamente. También se conservan las columnas laterales que no tienen ningún problema. Vamos a pasar a esta parte. Aquí estuvimos hace dos días también. Bien, esto es lo que es la parte de atrás de nuestra parroquia de San Juan de Pecoculco. Como podrán observar, toda esta parte pues se derrumbó. Todo esto, los laterales. Esta pared está ya a punto de caer. Y aquí vemos la parte del coro, la parte de allá atrás del coro, que era la que les comentaba que solamente está sostenida por esas vigas y por el portón. Si no tuviéramos ese portón, seguramente pues eso también hubiera caído. Y vemos esta parte, estas paredes de este costado. De este lado están construyendo, más bien construyeron unos salones para la catequesis, para el catecismo. Y entonces, afortunadamente, gracias a ese soporte de esa pared, esas construcciones, esta pared no cayó. Sin embargo, pues será algo inminente que se tendrá que derribar. Pero ya en su momento lo valorará el área correspondiente, el área calificada. Y acá vemos lo que les comentaba, de aquel lado de enfrente, el altar está prácticamente intacto. Y aquí abajito, no lo alcanzamos a ver, pero ahí está el sagrario que no sufrió ni un daño. Pero ya como les comentaba, la Sagrada Eucaristía está resguardada. Los nichos, pues en este momento, obviamente están vacíos. Solamente me comentaba hace dos días el Padre Apolinar, que aquí abajo de este nicho, ahí donde vemos esas piedras, pues quedó una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, la cual ya no pudo ser rescatada, ya que le cayó toda esa pared. Y bueno, pues esto es lamentable, es muy triste. Son siglos de historia de esta parroquia de San Juan de Pecoculco, que hoy, pues lamentablemente ha quedado en ruinas. Quiero rescatar una frase que me decía el Padre Apolinar hace dos días, y que pues la verán en la cápsula, lo que grabamos directamente con él. Donde pues él, ya a diez años de estar en esta comunidad, nos recordaba que pues para él es muy triste, porque pues esta es la casa, su casa, la casa de la comunidad. Palabras de nuestro obispo que nos decía, este es el lugar, el centro de congregación de la fe, de la gente de esta comunidad. Sin embargo, el Padre Apolinar nos decía muy ciertamente, estas son piedras, piedras que se caen y que las levanta el hombre. Pero gracias a Dios, las piedras vivas, la iglesia, la iglesia viva, no sufrió ningún daño. A pesar de que cerca de 400 viviendas resultaron muy afectadas, no tenemos ni una sola, ni una sola muerte que lamentar en esta comunidad. Y eso es lo que anima, lo que entusiasma, porque esto, dice el Padre Apolinar, las piedras vivas levantarán nuevamente estas piedras que hoy son parte de un derrumbe.